Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Isaías Capítulo 7 Versos 10 al 14 En aquellos tiempos el Señor le habló a Jás diciendo Pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo O de arriba en lo alto Contestó a Jás No la pediré No tentaré al Señor Entonces dijo Isaías Oye pues casa de David No satisfechos con cansar a los hombres ¿Quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal He aquí que la Virgen concebirá Y dará a los un hijo Y le pondrá el nombre de Manuel Que quiere decir Dios con nosotros Palabra de Dios Te alabamos Señor Y el profeta Isaías Aquí en el capítulo 7 En los versos 10 al 14 Nos dice que tenemos un Dios con nosotros Un Dios que está en su alma En su familia En su lugar de trabajo En las calles En las universidades En los mercados En todos los sitios Que bueno que nosotros con la ayuda del Espíritu Santo Profundicemos esa verdad Dios está con nosotros Dios nos está mirando En todas partes Nos está escuchando No ha llegado la palabra a nuestra lengua Y ya Dios las sabe todas Qué hermoso que sintamos esa presencia Esa alegría Para también nosotros Tener ese respeto Hacia el Dios con nosotros Hacia el Dios que está en todas partes Que ninguno de nosotros Querramos escondernos de Dios Y menos para hacer lo que no se debe Dios está con nosotros Dios nos mira Dios nos escucha Y lo más importante Dios nos ama Amén